Hola que pasa, soy Hepchu, King of Momir, también conocido en mi barrio, en la Frater. Voy a enseñaros como ha ido la cosa después de haber jugado un daily de Momir. Como comprobaréis, viendo aquí esta Play Stop Fefobinar y Super Fefobinar, comprobáis que esto está grabado en playback, tal como las canciones de Madonna y todo eso cuando salen con el ballet de Entre Amigos. Y la verdad es que he decidido copiarme del Dunker, que es un tío que sabe un montón, porque la verdad es que es muy, 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 muy útil esta herramienta de dedicarte a jugar tranquilamente y luego te pones a comentar la partida cuando ya está grabada por el propio programa y te permite estar tranquilo jugando y liberado de tener que hacer una pausa para pensar y todas esas tonterías. Además, como ya sé cómo ha quedado, puedo comentarlo sin problemas. Bueno, aquí ya estamos. Nos sacamos unos paralíticos de segundo turno. Vale, pues no valen para mucho de momento, pero lo bueno es que, no sé si os habéis dado cuenta, supongo que sí, es que mi rival se ha marcado un F6 al primer turno o un F4, lo mismo. La no ha bajado tierra y se ha descartado. Vamos, para darle un beso en la boca. La rata, que es un 2-2 que no vale para nada absolutamente. El 3-3, el Tecrabark. 1-1 vigilancia por los bichos. Sí que va rápido esto, voy a darle el stop porque me estoy sintiendo abrumado. Bueno, este lo conocéis, no vale absolutamente para nada, ya que no tenemos instantáneo ni nada. Un despacho, los paralíticos, nuestro bicho que si tenemos turbocartas en mano tiene FIAR, pero como no vamos a tener cartas, este es el formato que siempre tenéis cartas, nunca tendrás FIAR, así que es un auténtico Grey Orc. 3-3, otro poste que se hace, porque vamos, una máquina este hombre. El gladiador, que tuvo tiempos mejores, aquella vez en la que nos llevamos ese magnífico deck de Patriarch Bidding al Pro Tour de Venecia, que lastimosamente se lo pasó a uno de nosotros. Un beso de aquí al Perko. En fin. 1-1 vigilancia por 4. Un lujo. Decidí bloquear, como podéis comprobar, y mi rival no sé por qué decidió matármelo 1-1. Supongo que tenía miedo. 2-2 vuela, que hincha el turno que entra y da a volar, así que se comió una toaña rapidita. Este tío es tonto, por eso le puso una cara triste. Ya lo comprobaréis. Se baja una criaturilla que, aunque no hace Storr, dobla el mal a negro, gracias a Dios. Pues, como vais a comprobar a continuación, no se bajó con más pantanos. Si no, la ventaja que tenía yo en la partida se pudo haber tornado en mi contra. Porque esto es muy bueno, la verdad. Duplicar el mana es terrible en el móvil. Como ya veis, esto es muy sencillo. Me dedicaba a pegarle con el águila. Me bajó un tonto, él se bajó un tonto, cambiamos tonto por tonto, los dos contentos. En este momento de la partida, yo me bajé la serpiente y cuando le pegas al otro, que tiene trample a los españoles, cuando le pegas, haces un regrowth. Te pillas una tierra al cementerio, que viene muy bien. Si os dais cuenta, me quedé en siete tierras. Aunque en seis tierras tenía acceso al séptimo mana porque tenía el espanto. Y al bajarme el 7-7 dije, bueno, pues ya no puedo pegar. En seis turnos lo mato. Súper optimista. Un caracol. No es el momento de bajar, es un caracol. Cuando el otro no tiene cartas en mano ya, el caracol, pues, tiene bastante poder. Aquí le veía con ganas. No sé por qué motivo decidí atacarme con el Enormus Valof. Y yo, como lo veía fuerte, pues, tenía buen colchón. Buen colchón. Decidí comérmelo y... Y pegarle yo con los míos, que para algo tengo más vida que él. Qué rápido va esto, da mucho agobio. Bueno, como ven, me bloqueó mal y le entró daño gracias a que la serpiente arrolla. Me pudo hacer un regrowth y la mar de fresco. En ese regrowth, tuve que hacer salto de la mana. ¿Y qué me salió? Un bichazo que vuela... Que si no bajaba nada se moría. Nada que volaba, quiero decir. Aquí cometí lo que se llama en mi pueblo una cagada. Otros pensaban que está bien hecho, pero... El resultado era el mismo. Si hubiera atacado solo con el 5-6, no me hubiera bloqueado. Si hubiera quedado uno y al siguiente turno hubiera sido Lethal Damage. De este modo me podía hacer un chumblo. Bueno, aquí rabió, porque se volvió a bajar su... Su tractor. Y lo cierto es que... No tenía la partida perdida todavía, si no me equivoco, pero... Voy a haber hecho un chumblo y a ver si salía algo bueno. Pero el tío es muy fuerte. Es muy fuerte y... Y es ok. Vamos a ver la siguiente. Ya estamos aquí otra vez con Satanás con Menut. Aquí no hace falta ni que... Ni que me ponga a hacer el... El ritual de poner aquí el avatar. Así que veremos cartas... Por los dos lados. He de decir que me sorprendió... Poderosamente el hecho de que... Mi baraja no contara con las tierras... Tierras bosque y tierras llanura que yo pensaba que... Con las cuales estaba configurada. Pero... Conozca al culpable y voy a tomar medidas. Lleva gafas también. Bien. Bueno. Un oso que... Que no vale para nada. Es un... Ni siquiera es un oso. Es un perro. Esto tiene gracia. Nuestro rival... Es un tremendo. En el primer turno decide jugar... De hacer mana elfo. Que elfo ya quisiera él. Ya sus ganas de que le saliera. Y se hizo un poste. No jugaba nada ni al segundo ni al tercero. Yo sí que me bajé aquí mis dos osos. Y el señor se me baja aquí una... Magnífica ave de batalla. Y se pensaba que me iba a ganar la partida con esto. Porque... Cuando... Me bajé aquí a Ferran... Pues... Me dijo que era... Que era injusto. Y se puso a rabiar. Y yo simplemente le contesté que... Que no era injusto. Que era un cambio. Que... Mi bicho no iba a pagar el eco. Como veréis es un llorón. Y por eso se comió el... Se comió la cara triste. No soporto a la gente llorona. Prefiero que me vacilen a... A que me lloren. Bien, nada. Un 2-4 basurero. Aquí tiene un bicho que roba todos los turnos. Está bastante bien. El mirror golem vio odiar mejores en limitado de... De mirroring. Cuando cogías un artefacto de cementerio y era prácticamente... Prácticamente bloqueable. Oh... Aquí me llora porque me bajo un bicho azul. Un 3-6 por 6. Totalmente injusto. Con cascada. Total porque le pego dos por arriba. Yo se lo cambiaría con el suyo. Pero, en fin. A llorar. Que son 2 días. Un tocino que no vale absolutamente para nada. Yo seguía lo mío. Pegando... Pinchando 2. Me bajo una serpiente. Que la serpiente esta es... Muy buena. Porque lo obliga al otro a quedarse con 4 malas libres. Porque si no entra. Hasta la cocina. Y... Él tiene que tomar una decisión. Le veía muy machote. Atacando aquí con... Con el tío de la porra. Y... Y le dije... ¿Qué me estás... ¿Qué estás intentando? No te has leído ni la carta. Supongo que... Que no se leyó bien la carta. Este señor es un guerrero. Y... Por uno rojo convierte en cobardes. A ver que tiene un objetivo. Y bueno... No se... Hizo cobarde a la... A la serpiente. Igual pensaba que... Que lo obligara a bloquear. De ahí... Mi pregunta. Pero por lo visto... Ni siquiera sabe lo que hace la carta. Lo hace el lure. El lure en español. Como el Pokémon. Así que esto es muy sencillo. Dos por arriba. Cuatro por el medio. Y al siguiente turno... Tú verás por donde te las... Te las compones. Vuelve... Vuelve a hacer lo mismo. El tío este es increíble. No sabemos muy bien por qué. Y nada pues... Rabío. No me dejo ni pegar. En fin. Ronda sin historia. Facilita. A veces a favor. Y a veces en contra. Otro amigo más. Otro cliente satisfecho. Otro cliente satisfecho. El primer cliente satisfecho. El primer cliente sado. Gracias por ver el video.